Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. El problema de la salud de los pensionados de la Universidad del Atlántico sigue cada vez más grave. La crisis financiera de la IPS que les brinda el servicio les ha desmejorado la calidad de vida. Aún siguen sin ser escuchados. De poco o nada ha servido que ellos realicen protestas en reiteradas ocasiones. Estos hombres y mujeres que dieron su capacidad laboral para fortalecer el sector de la educación superior solo piden en el ocaso de sus vidas tener un poco de dignidad. Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30-de-telecaribe.com Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Aquí están nuestros titulares, comenzamos. Atentados con artefactos explosivos sacudieron a Río Hacha. Una granada fue lanzada contra una vivienda. No hubo víctimas fatales, solo daños materiales. A estos hechos violentos se suman los bloqueos en carreteras por parte de la comunidad. Por cobrar a sus usuarios la cancelación del servicio de televisión por suscripción, impone millonaria multa a cable operador Telmex. Hoy claro. Exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, otra vez con líos ante la Contraloría. Por la contratación millonaria de los mercaditos a damnificados, debe comparecer este 15 de octubre. Opositores del cobro de la valorización 2 en Barranquilla se hicieron sentir. Hoy presentaron ante la registraduría más de 15.000 firmas para ser escuchados. Herido de un impacto de bala un policía durante un ataque a una patrulla en La Chinita, en el sur de Barranquilla. Y en deporte las artes marciales mixtas regresaron para tomarse a Barranquilla. Y en las noticias del entretenimiento, orgullosos estamos con las nominaciones de nuestros artistas colombianos en los Grammy Latinos. Por supuesto, hablaremos de esto y mucho más al final de la emisión. Muchísima atención, Río Hacha fue sacudida una vez más con atentados cometidos con Granada. En esta oportunidad, el artefacto explosivo fue lanzado contra una vivienda del barrio San Francisco. A esta situación de inseguridad se le suman los bloqueos que se vienen registrando en las carreteras de este departamento. Nuevamente, La Guajira amanece con la noticia de un ataque con granada de fragmentación, después de apenas dos días que ocurrieron un atentado similar. Esta vez el hecho se registró en la calle 2011A del barrio San Francisco de Río Hacha, hacia las 4 de la mañana en una casa donde solo dejó daños materiales. Según uno de los residentes en la vivienda, hace varios días recibieron un panfleto donde les exigían 50 millones de pesos a cambio de un atentado contra sus vidas. Informó que solo poseen un carro en lo que hacen viajes a Maicao. El último atentado con Granada fue el sábado pasado en un local comercial del centro de Río Hacha. Con este, ya son 20 los atentados en los que va corrido de este año. En otros hechos, por cobrar a sus usuarios la cancelación del servicio de televisión por suscripción, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con una millonaria multa a la empresa Claro. La compañía mexicana Telmex, que hoy se llama Claro, fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio con la sanción máxima aplicable, que asciende a 11.900 millones de pesos por haber multado a más de 10.000 de sus clientes al intentar terminar con el contrato de televisión por suscripción, argumentando incumplimiento de la cláusula de permanencia mínima. Con esta sanción, el Ministerio de las Tecnologías de las Comunicaciones se encuentra investigando a otras empresas prestadoras del servicio de televisión por cable, quienes de manera ilegal desenganchan la señal de Telecaribe en algunas zonas de Colombia, impidiendo así que la señal regional sea accesible a varios municipios del país. Lady Serba Martínez, las noticias. El exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue citado a una audiencia verbal el próximo 15 de octubre para responder ante la Contraloría General por la contratación por más de 1.600 millones de pesos que fueron destinados para ayudas a los damnificados por el invierno. El alto consejero presidencial para las regiones, Alex Char, presenta un nuevo problema con la Contraloría General de la República por ayudas a damnificados por Olin Bernal en Barranquilla. Durante su último mandato como alcalde, se autorizó la compra de mercados por más de 1.000 millones de pesos y el contratista elegido para la entrega de los mismos fue Supermercados Olímpicos. Y muy atentos a esta información, cuatro personas resultaron heridas durante un aparatoso accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un bus del Transmetro y un bus interdepartamental que invadió el carril del vehículo del sistema articulado. Se indicó en primera instancia que el bus interdepartamental hizo un giro prohibido y chocó violentamente contra el bus del Transmetro en el sector de la calle Murillo. Frente al Estadio Metropolitano, los heridos son el conductor del bus interdepartamental, su ayudante y dos pasajeros. Las lesiones no revisten gravedad. En otras noticias, opositores del cobro de la segunda valorización en Barranquilla presentaron hoy más de 15.000 firmas para que sus inquietudes sean escuchadas en el Consejo. Mientras esto ocurría, la Alcaldía anunciaba que el tiempo para el pago de esta contribución se ampliaría por un año más. Con la entrega de 15.000 firmas en la registraduría, se dio pie a la iniciativa popular para que en el Consejo se ha tratado el tema de valorización. Esto es un hecho histórico. Por primera vez en la historia de Barranquilla, se presenta un acuerdo popular del pueblo para que el Consejo trate los temas que debe tocar en la ciudad que siempre ha evadido. Con 15.000 barranquilleros que firmaron para esta causa, se espera aclarar las inversiones de la primera valorización que ha llevado a la ciudadanía a negarse a pagar la segunda. Que es llevar a cero esta valorización, no valorización dos. Uno, que se acabe el abuso con la valorización uno y que adicionalmente los notarios ya no tengan por qué cobrarle a la gente por las transacciones, especialmente porque ha operado la pérdida de fuerza ejecutoria con la valorización uno. Esa es la propuesta contundente. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. 6 y 36 minutos. Los casos de violación de menores siguen registrándose en Barranquilla y la costa. En las noticias de las 6 y 30, un especialista nos hace un análisis sobre las terribles consecuencias a las pequeñas víctimas. La Fiscalía General de la Nación calcula que cerca de 200.000 niños y niñas son violados cada año en Colombia. Menos de 10% de estos casos son denunciados y solo el 5% de los violadores son condenados. Pero, ¿qué hacer cuando un menor es víctima del abuso? Primero, primeros auxilios psicológicos. Eso es básico porque a través de eso el niño va a empezar a expresar todo lo que siente en su momento. Segundo, si en el mismo entorno familiar obviamente se le va a dar el trabajo no solamente al niño sino a la familia también. Si lo sacamos del entorno quiere decir que no va a poder afrontar esa situación. Los padres también deben recibir terapia. Se les hace una entrevista preferiblemente de manera individual para conseguir información válida de este proceso. En la mayoría de estos casos el bienestar familiar hace presencia para brindar apoyo a las familias afectadas. Y al término del acostumbrado Consejo de Orden Público de los martes en la ciudad de Barranquilla se reconoció la necesidad de fortalecer el aparato judicial para impedir la salida de delincuentes. También se pedirá que el porte ilegal de armas no tenga el beneficio de excarcelación. Para la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera es urgente la necesidad de ampliar el número de funcionarios judiciales por lo que se hará formalmente la solicitud. Hemos establecido que es importante acudir directamente al Fiscal General de la Nación para que nos asigne unos fiscales especializados. El porte ilegal de armas de fuego debe ser castigado y no permitirse que se entregue el beneficio de la excarcelación a quienes serán sorprendidos en este delito. Pero no debemos tomar como pretexto que porque hay un hacinamiento tenemos que dejar a todos los bandidos en la calle. También se estarán brindando oportunidades para que jóvenes terminen el vallillerato y además puedan sacar con facilidad su libreta militar. Y un mensaje importantísimo para ustedes la red 4G de mejor cobertura y mayor velocidad disponible llega con un nuevo plan de internet móvil con navegación ilimitada por sólo 29.900 pesos IVA incluido para que puedas llenar tu vida de lo que quieres cuando quieres, lo que quieres es claro. Un policía resultó herido durante un ataque a una patrulla de la institución en el barrio La Chinita esto fue en el sur de Barranquilla se dijo que los responsables pertenecen a la banda de los 40 negritos. Un policía resultó herido de un impacto de bala en el brazo en un intento de azonar registrado la noche de ayer en el sector de La Chinita al sur de Barranquilla. Al parecer, un procedimiento judicial contra un presunto integrante de la pandilla de los 40 negritos generó el caos. La patrulla del cuadrante llega a atender el caso requisa individualiza a la persona le encuentra una munición no encuentra el arma sino una munición de un arma de fuego a intentar demovilizarla o llevarla, desplazarla hacia la estación son golpeados o le lanzan piedras hay una zonada hacia la patrulla. En este hecho la policía logró la captura del presunto agresor. Bien, y un operativo de la Policía Metropolitana de Santa Mata permitió el rescate de una menor que había sido raptada a la niña de tan solo 4 años de edad ya se encuentra con sus familiares. Familiares y vecinos de la niña secuestrada recibieron con alegría la noticia del rescate de la menor ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Aguachica en el departamento del Cesar. Gracias a Dios la captura se dio a las 7 de la noche 7 y media máximo y en este momento están en el valle. Claro, estamos contentos gracias a los vecinos y los familiares. De esta residencia en el sector del mercado público fue sustraída la niña por el individuo. Se capturó alias Osama junto con las dos niñas ahora hay que establecer es María de los Ángeles que es la niña que fue raptada aquí en Santa Marta y la otra niña que él argumenta para ser la hija tenemos que investigar si realmente es la niña o también está en las condiciones como en su momento estuvo María de los Ángeles. La policía entregó el parte positivo a la comunidad de Santa Marta después de desplegar varios operativos en la ciudad de Enciénaga y posteriormente en el departamento del Cesar. 6 y 40 minutos las bandas criminales en Barranquilla son responsables de muchos homicidios y extorsiones pero ahora pretenden extender sus acciones delincuenciales y apoderarse de los negocios de los cobradiarios las autoridades empezaron a tomar medidas para cerrarles el paso. Además de los negocios del microtráfico y las extorsiones las bandas criminales que operan en el departamento estarían detrás de los negocios de los famosos cobradiarios o créditos gota a gota así lo reveló el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla. Todos estos negocios ilegales pues generan rentabilidad y ahí las bandas criminales quieren hacer su agosto. Según informes de inteligencia esos dineros utilizados en estos negocios serán los recaudos del negocio de narcotráfico y extorsiones. Todo comercio ilegal genera extorsión ahí empieza porque es la facilidad que tienen los mismos delincuentes de presionar a los otros que están fuera de la legalidad. Estar con el propio Chip Claro es una bacanería porque puedes hablar y escribir con tus elegidos y limitados móviles Claro a cero pesos todos los días. Con el propio Chip Claro más barato que gratis no hay más nada. Peprago Claro tienes más y hablas más Hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más Volvemos El compromiso humano es hoy una realidad que se multiplica gracias a los puentes solidarios que ha atendido la comunidad Hoy más que nunca firmes con el compromiso humano y hoy ratificamos una vez más nuestro compromiso con la verdad Gracias por elegirnos Este martes a las 10 en punto de la noche Emma Doris López Rodríguez Red de Mujeres Contra la Violencia Son los hombres agresores naturales de las mujeres o son las mujeres las que provocan las agresiones estadísticas y mucho más Este martes a las 10 en punto de la noche Hasta entonces Estás viendo Noticias Telecaribe Telecaribe Más nuestro ¿De qué nos sirve saber que solo hay un día para todo lo que tenemos que hacer? Sirve para que encontremos soluciones que le sirvan a usted Por eso si usted es cliente de los bancos Aval puede hacer mercado y al mismo tiempo retirar dinero pagar servicios públicos y privados en las cajas de éxito Carulla y Surtimax que funcionan como un cajero automático Aval Soluciones que le sirven a usted ¿Viste la ola de leche? ¿Viste la vaca? Pues ahora verás lo mejor de todo Llegó a la región Caribe una ola cargada con mucho sabor Alquería Ahora encuentra los productos Alquería en la tienda o supermercado más cercano ¡Mmm! ¡Alquería! ¿Quieres ahorrar? Aprovecha el 15% de descuento aportando a valorización hasta el próximo 28 de septiembre Tú ahorras Barranquilla Progresa Siembra Progreso Siembra Futuro Valorización por Beneficio General Alcaldía Distrital de Barranquilla Movistar Movistar Trae a la costa el nuevo prepago del Caribe con tronco de tarifa a todo operador para que hable siempre a 199 pesos el minuto desde la costa a todo operador celular o fijo en Colombia Compartimos la misma pasión Movistar socio oficial de mi selección Colombia Movistar Seguimos con Noticias Telecaribe Telecaribe Más nuestro